Mi nombre es Carlos Andrés López Gómez, tengo aproximadamente 10 años pescando y pesco por hobby y por una herencia que me dejó mi padre porque desde pequeño salí a pescar con él, acompañarlo y fue lo que me enseñó y lo que me gustó. Andrés Osorno es un hombre cuya vida se entrelaza con la belleza de los ríos y la emoción de la pesca. Desde hace una década ha cultivado una pasión profunda por este deporte, encontrando en él una fuente inagotable de alegría y serenidad. Al pescar siento una alegría indescriptible, expresa Andrés. Es el único lugar donde encuentro esa paz y relajación que me permite escapar de las tensiones del día a día. Bueno, mi récord personal de esa baleta lo tengo en este momento en 32 centímetros. Fue en un hermoso río de Antioquia. Ese día me acuerdo que estaba en compañía de mi pareja. Llegamos a ese río, las condiciones no eran las mejores. Había llovido en la mañana, pero como a uno le gusta este cuento, uno se mete en la idea de que lo va a lograr y lo va a lograr y uno insiste tanto hasta que lo logra. Y la mayor satisfacción de uno es ver el animal ya al lado de uno, ya pronto a sacarlo. Eso es lo más satisfactorio que hay, pues eso es una sensación indescriptible. Y lo más bonito para mí, personalmente, es el momento de la liberación. ¿Por qué? Porque así estamos ayudando en la conservación de la naturaleza, de las especies. De que todo esto que yo esté disfrutando lo puedan disfrutar muchas más personas, que no solo lo disfrute yo, porque como han dicho por ahí siempre. Si usted tiene un amigo y siempre que juega con el amigo lo mata, entonces ya esto es con qué amigo va a jugar, va a quedar solo. Entonces por eso nosotros estamos en este cuento de la conservación, de tratar de conservar la especie, de tratar de conservar la talla, la medida, de tener bonitos animales en este río que siempre los da. Siempre a muy buenos animales. Su historia se encuentra estrechamente ligada a sus experiencias en los ríos de Colombia. En su travesía, Andrés ha acumulado un tesoro de conocimientos sobre las especies, explorando lugares maravillosos y deleitándose con la asesoría que ha contribuido a mejorar su técnica y aumentar sus capturas. Sin embargo, ningún viaje está exento de momentos desafiantes. Recuerda con nostalguía el día en que, acompañado por su pareja en un río de Antioquia, logró enganchar un hermoso ejemplar. La emoción embargó su ser al verlo, pero en un instante de fervor, perdió su sujeción y el pez cayó de nuevo al agua. Esta experiencia dejó una sombra de incertidumbre, pero también una chispa de determinación por superar su récord personal. Para Andrés, la naturaleza es un santuario sagrado que nos conecta con nuestra esencia más pura. Considera que la pesca va más allá de atrapar peces. Es un medio para descubrir rincones mágicos y apreciar la riqueza de la flora y fauna que habita en estos entornos. Hoy nos encontramos desde un hermoso río de Antioquia, aprendiendo conocimientos con el profesor Juan de Tiempo de Pesca. La verdad, una experiencia inolvidable, se la recomiendo a todos. Hemos tenido muy buenas capturas hoy. Hemos de medida más o menos, digamos, dos animalitos de 30 muy buenos, digamos, unos de 26, de 25. Entonces, en realidad la invitación es para todos, para que vengan a conocer estos paisajes, a que recorran estos pueblos de Antioquia, a que disfruten de sus aguas, de todas sus montañas y que sigamos haciendo eso, una conservación limpia, que nos aporte a todos y en grandeza lo que todos queremos, la naturaleza. La naturaleza es un espacio mágico que nos exige cuidar y preservar para las generaciones venideras, reflexiona Andrés. Es nuestro deber legar estos tesoros naturales intactos para que otros también puedan deleitarse con la belleza y la grandiosidad de este deporte que es la pesca. La historia de Andrés Osorno es un testimonio inspirador de cómo la pasión por la pesca puede trascender más allá de la mera afición, convirtiéndose en un vínculo con la naturaleza y un llamado a preservar estos valiosos espacios para las futuras generaciones. Bueno, estamos terminando el día de pesca con el profesor Juan Diego de Tiempo de Pesca. Solo tengo palabras de agradecimiento y decirle al profesor muchas gracias por tanto conocimiento que me aportó, por tantos consejos que me dio, por tantas cosas que me corrigió. Y de verdad que se notaron los resultados, tuvimos muy buenas capturas, más o menos unas 10, 12 cabaleticas muy buenas de medida. Y no, invitados todos a compartir este espacio con Tiempo de Pesca Colombia, pues lo mejor.